Superando en esta ocasión a San Ross, vaya tapón en esta acción, recupera la pelota, casa de Monzaragoza. Siguiendo el 4 al 1, para que a partir de ahí puedan cambiar de los bloqueos. ¡Bum! ¡Linason! ¡Postalizando a Tabárez! Santi Justa, Linason, que bien Linason, se cuelga Linason, le ganó completamente la espalda ahora Petinian. Le encanta hacer esa maniobra Mike Tobey, Linason, para Wright, sigue Wright, la pone arriba para Tridby Linason, que entra como un tractor en la zona. El conjunto lucense, vuelve a jugar la pelota nuevamente, Lukovic, que fue a por todas, pero le cerraron la puerta, venga usted a por más otro día. Dos, tres, y ahí está, Jovic, Jovic, para Linason, muy fácil, muy fácil. Tante Justa, a dar oxígeno, San Ross, Linason, Linason, debajo del aro, para abajo, Tridby Linason, ahí falta personal de Alex Sabrines. Pilar total del juego. Bueno, ahí imposible, yo no sé si le va a caer, sí, la falta Rubén Guerrero, que creo que se pasó de frenada. Innecesaria totalmente. Jovic vuelve a los mandos del casa de Monzaragoza con Howard San Ross, el pase es interior para Linason. Linason, hay falta personal, además de la canasta. Seis para lanzar, se le acaba el tiempo a casa de Monzaragoza, Linason al poste. ¡Linason para abajo! ¡Pero Tridby! Se ha caído Islandia encima de...